¡Hey! ¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Espero que se lo estén pasando súper súper bien Gracias por estar en un nuevo video aquí en el canal Antes de empezar el video les quiero decir unas cositas Me voy a cambiar de nombre tanto en el juego como en el canal ¿Vale? Porque bueno, nada más lo estaba haciendo así como a ver qué salía Pero bueno, es algo que ya quiero agarrar yo de un proyecto de bebidas, se podría decir Entonces pues ya me verán mejorando un poquito más el contenido del canal Las miniaturas y todo ese tipo de cosas ¿Vale? Gracias por todo su apoyo y pues bueno, disfruten de los videos ¿Vale? Ahora sí, continuando con el video, pues bueno, como habrán visto en el título Vamos a ver qué arma es la mejor de créditos ¿Vale? Así, en su totalidad, ¿Qué arma? Bueno, y creo que ya se darán una pista ¿No? Así es, es esta escopeta La Siongren, así yo le llamo yo Es algo complicado de decir Es Longgren, otros le dicen y este tipo de cosas Pero bueno, es la misma arma Esta escopeta vale 9 mil y tantos de créditos si no me equivoco Pero en verdad es la mejor arma del juego de créditos ¿Vale? Déjense de cosas que es la PPS, si es muy buena Déjense de cosas que es la DP-28 También, también es buena Pero, pero, pero No es tan buena como al nivel de esta arma En verdad que en las ligas mayores Esta es la única arma de créditos Creo yo Y siento Que vale la pena Y pues que sirve ¿No? Es la única arma que sirve en las grandes ligas Tenemos especificaciones muy buenas Daño 520 Velocidad de movimiento Menos 5 Que eso está Brutal La verdad es que corres muy rápido Distancia 10 metros Por ahí alguien se quejará Que es muy poquito Pero en verdad que no Es muy efectiva Porque corres muy rápido Entonces te puedes acercar Bastante, bastante rápido al enemigo Escabullirte Moviéndote Entonces es muy buena la arma En ese sentido Dispersión de 7.3 Que por ahí dirán muchos Que Si, que es muy alta Que no se que Pero en verdad que está bien No siento que sea lo mejor del arma Pero está, está bien La carencia de 90 Aquí también dirán No, es que es muy poquita En verdad que no amigos Porque de un tiro o dos Los andas matando Entonces Es muy buena la arma En cuanto Todo ese tipo de cosas Y los accesorios Pues no son caros Son, además Son en créditos Entonces Si tú Estás pensando En comprarte un arma de créditos Los estás ahorrando Los créditos En verdad No te vayas Que por la DP-28 No te vayas Que por la PPS Vete Por esta Escopeta En verdad El Mauser 98K También es muy efectivo Pero Sin duda Esta es la mejor arma De créditos Si que vale un poco Más de créditos Que los otros Que las otras armas Pero seamos honestos En el juego Te dan créditos A lo bestia Y no sabes Que hacer con ellas Entonces Creo que es una Muy muy buena Opción Y Sobre todo Sobre todo En En esta Model 1897 Esta arma Tenía algo Que no me convencía Algo que no 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 me daba la opción Para recomendarla Porque es Que tiene muy Muy poca cadencia Y sin duda Esta arma Wow Es brutal En verdad Que si que puede Que las dos tengan Casi el mismo daño Incluso La modelo Un poquito más Pero en la cadencia Si Si se ve Bastante afectada Esta arma Que dispara Muy muy lento Y esta arma La La Es Longren Con La nueva Actualización Que le han quitado La resistencia A los disparos En varias armaduras En verdad Brutal Amigos Brutal Esta arma Y en verdad Si quieres Ir a las grandes ligas Esta arma Obviamente En créditos Es la mejor Vale Y si tu estas pensando Igual ya lo dije Si estas pensando En comprarse una arma Ahorra créditos Para esta En verdad No te vas a arrepentir Ahorita vamos a ver Una partida Para que veas Que tan efectiva es Vale Y pues yo te la recomiendo Pues obviamente Con explorador Que da ciertas ventajas Con escopeta Es muy bonita La arma A mi me gusta mucho Bueno pues vamos A una partida Rápida Para demostrar La eficiencia De esta arma Vale Vamonos A una partida Vamonos Zagrebile Потом Perезarяжаемся ¡Suscríbete! 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 ¡Protron! ¡Perезarяжаюсь! ¡Protron! ¡Perезarяжаюсь! ¡Perý ¡Protron! ¡V jerk! ¡Protron! ¡Protron! ¡Por favor! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!